posteriormente de haber sido decretada la liberación desde el Centro Integral de Justicia Penal en Río Verde de Gerardo N., presunto líder criminal, detenido el pasado fin de semana en El Naranjo por los delitos de homicidio en grado de tentativa y posesión de drogas y dinero en efectivo, fue emboscado a balazos cuando se trasladaba en compañía de familiares, dos de ellos perdieron la vida. En información oficial fue confirmado el atentado de esta persona que viajaba en un automóvil color rojo junto con su suegra y un hermano de la señora cuando fueron emboscados en la carretera federal México 70 en el entronque de la colonia Los Frailes donde está ubicada la ciudad judicial. Los sujetos armados al tenerlos a la vista abrieron juego en múltiples ocasiones, evidentemente con la intención de quitarle la vida al recién liberado que finalmente resultó lesionado, en tanto las personas que le acompañaban fallecieron en el lugar de los hechos. Ante la situación de alarma las diferentes unidades de seguridad montaron un operativo especial para dar con los presuntos responsables que se dieron a la fuga, por lo cual además iniciaron con las investigaciones correspondientes. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.